Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a lo que está pasando en el programa de Emma García, que un día dicen hablar con Ana y otro día dicen que es una mentirosa. Hoy no paran de decir eso, que ha mentido, que en ningún momento Ana Oregón es abuela, y que bueno, que es la madre y que está más que claro. Y que ha habido cambios en el nombre, que se ha llegado a llamar Ana Victoria, que luego se ha llamado Ana Sandra, que es un lío por culpa de que en Estados Unidos solo aceptan un nombre. O sea, ya no saben cómo darle la vuelta a la manivela, empiezan todo el rato, todo el rato ahí, girando. Pero bueno, si Ana Oregón supuestamente ha hablado con ellos, como están diciendo, y ahora la están poniendo de mentirosa, ¿cómo te quedas? O sea, si eres Ana Oregón, dices, ¿esta gente son tontos? ¿O se lo hacen? ¿O qué ocurre aquí? Yo creo que hay que tener, al menos entero en el juicio, la posibilidad de que Ana Oregón haya hablado con ellos. No sé, porque no me parece muy normal. Ana se las vigila muy bien, tiene una representante que es Uribarri, que se lo curra muchísimo, y yo no entiendo el hecho de que hable con Aurelio Manzano. De verdad os lo digo. Hay una cosa ahí que no me acaba de cuadrar. Y si es verdad lo que está diciendo, que la pongan de mentirosa, pues queda aún peor, ¿no? No sé, por otro lado, hay que hablar de Ana María Aldón, que sigue trabajando en este programa, aunque parezca mentira. Quiere ir de Paula Vázquez, con bikinis, hablando de supervivientes, y llega un momento que hace el ridículo, porque hoy ha presentado a Raquel Mosquera como una persona que le da miedo, y comparándola con un monstruo de una película. Tal cual. En fin, de noche nos vemos de directo, comentad, opinad, suscribirse, beso enorme, y chao chao. Gracias.